hola hola bienvenidos una vez más a su canal creaciones sirenita el día de hoy vamos a estar realizando estos hermosos pasadores broches o cucas si quedan bien bonitos ideales para vender o regalar los invito también a suscribirse al canal darle like y compartir recuerden que tenemos disponibles lo que son los moldes solamente me pueden mandar mensajito de whatsapp al 922 232 0 900 somos de miniatitlán veracruz méxico y hacemos envíos a toda la república mexicana también los invito a visitar nuestra página de facebook creaciones sirenita transmitimos los días martes y viernes a las 7 30 de la noche comenzamos bueno vamos a empezar vamos a estar ocupando el día de hoy lo que es nuestra flor brote esta tiene un código de 89 si y mide 7.5 centímetros con esta este molde citó vamos a estar realizando estas hermosas florecitas si vamos a tomar un círculo con la parte de abajo de nuestro molde y de esta forma en este caso va a ser foamy en color rosa bebé o el rosa más bajito que ustedes este encuentren sí y lo vamos a estar difuminando con pintura acrílica de la marca politec en color carmín y este es el que vamos a ocupar vamos a tomar un poquito de lo que es nuestra pintura descargamos y de forma circular hacemos el centro si difuminamos el centro tomamos del otro lado y hacemos lo mismo necesitamos tres corolas para realizar esta flor entonces nos va a quedar así de esta forma y aquí ya la tenemos así a otras dos ya las tengo listas por ahí y pues vamos a pasar a lo que es el termo formado para el termo formado vamos a estar ocupando esta maquinita de calor o fuente de calor que es una quesadillera eléctrica de la marca american si entonces vamos a poner aquí este de preferencia dejen que se seque si ponemos y este molde citó tiene en la parte de acá abajo esta ranura y en la parte de arriba pues ya saben que me gusta marcarlo lo ponemos cerca de nuestra fuente de calor le damos vuelta a lo que es nuestro foamy acomodamos y pues siempre cerca acuérdense sí para que nuestro molde citó el termo formen adecuadamente entonces vamos a hacer un poquito de presión ponemos y presionamos sí y nos va a quedar de esta forma lo que es nuestro termo formado de la flor brote sí y por la parte de atrás se va a ver así sí es todo lo que vamos a hacer necesitamos tres desconectamos y vamos a recortar sí para recortar separamos nada más todos nuestros petalitos hasta esta marca si vamos a respetar el centro hasta donde nos está marcando la rayita de del termo formado así cortamos cortamos vamos separando todos nuestros petalitos sí de esta forma y una vez que los tengamos ya listos vamos a hacerles un corte si se dan cuenta este molde tiene bastante profundidad hacia la parte de abajo entonces toda esa se la vamos a cortar porque yo quiero que me quede una flor plana si no no quiero un que tenga profundidad le vamos a cortar así de esta forma sacándole punta nos vamos así primero por todo un lado hasta ahí donde nos va marcando nuestro molde citó cortamos 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 así por ahí los invito a visitar mi página de facebook creaciones sirenita transmitimos los días martes y viernes a las 7 30 de la noche aquí están bien nos queda así ahora nos vamos del otro lado le damos vuelta y vamos a cortar el lado contrario igual en forma de punta para que nos quede el piquito el petalito en forma de pico sí entonces hacemos lo mismo con todos los petalitos para ir formando lo que es nuestra florecita ya más pequeñita esta es una flor que se trabaja muy fácil y muy rápido sí y queda bien bonita ahí está mi y pues también lo podemos ocupar para follajes por ahí para relleno de nuestros arreglos sí no solamente este una sola opción ahí está mi nos va a quedar así de esta forma y por la parte de atrás si se dan cuenta le cortamos todo el exceso sí entonces aquí vamos a difuminar lo que es nuestro este nuestra flor como ya le cortamos aquí esta parte pues tenemos que taparla así porque no quiero que se vea el color rosa de nuestro foamy pero lo vamos a estar difuminando con pintura acrílica de la marca politec en color rojo óxido sí entonces vamos a tomar una esponjita descargamos un poquito y vamos a pintarle todas las orillitas sí todas todas las orillitas de este color por un lado y volteamos y hacemos lo mismo del otro lado sí y ahí está y nos va a quedar ya de esta forma en la parte de enfrente con esa misma pintura que tenemos en nuestra esponjita la vamos a descargar un poquito más sí y le vamos a dar unos pequeños toques para que nuestra flor vaya quedando un poquito más oscura sí para que le bajemos la intensidad al color rosita sí y le vamos a poner un poquito de luz con lo que es pintura acrílica igual politec en color verde hoja sí en esta pues también tomamos un poquito descargamos y le aplicamos en lo que es las puntas sí ya hay ustedes pueden irle variando en en qué posición ponen el color sí y nuevamente le pasamos el color este café y pues ahí se va este difuminando sí y pues ya cambio lo que es el tono de nuestra flor sí y pues así tenemos ya las tres listas para formar lo que es nuestra flor por aquí tengo lo que son unas perlitas y unas perlitas de bisutería estas son de seis milímetros sí y estos otros que son alargaditos son unas piedras este alargaditas también son las que vamos a estar ocupando para hacer lo que es nuestro centro de la flor sí vamos a ocupar tres de estos largos y cinco de estos otros de seis milímetros sí y también vamos a estar ocupando alambre para bisutería este alambre para bisutería si este alambre es de color dorado si es el que voy a ocupar es calibre 28 y entonces voy a iniciar con lo que es una de estas este alargaditas metemos y vamos a ponerlo a la mitad más o menos lo ponemos aquí así de esta forma y vamos a cerrar si nada más es ir apretando un poquito para que nos quede aquí así de esta forma si solito el alambrito va a ir este apretando lo que son todas nuestras piedritas metemos otra si le damos un poquito hacia arriba para darle espacio si y hacemos lo mismo en todo es repetitivo nada más vamos a irle dando vueltecita y vamos poniendo tenemos dos nos volteamos del otro lado podemos meter otra otra perlita si la tenemos aquí así y pues lo mismo subimos un poquito ya depende de la altura que le queramos dar y bajamos el otro lado y apretamos si y aquí pues ya van dos dos perlitas y una de las larguitas si podemos meterle la siguiente una de las larguitas y lo mismo si subimos nuevamente aquí así lo tenemos subimos y le damos su espacio aquí así igual le apretamos para que nos vaya quedando de esta forma y pues así le hacemos a todo finalmente metemos la última y lo mismo le damos su espacio y vamos apretando si y pues ya le damos vuelta a lo que es todo nuestro alambrito para que quede un poquito más firme si y este sería lo que es nuestro centro si ahorita ya lo vamos a acomodar cuando lo metamos en nuestra flor si aquí le voy a cortar este exceso para dejar nada más así aquí ya vamos a tomar lo que es una de nuestras corolas si y le vamos a meter nuestro centro si vamos a hacer esto y para pegarlo lo vamos a pegar con este tipo de pegamento que es de secado rápido extra fuerte si con ese pues nos va a quedar pues más firme lo que es nuestro centro bien agarradito a lo que es nuestro nuestro foamy si le aplicamos un poquito y en la parte de acá abajo también si y vamos a esperar unos segunditos para que este se ore un poquito lo que es nuestro nuestro pegamento verdad y después pues ya lo bajamos para pegarlo si entonces hacemos esto de esta forma aquí pues ya empiezo a acomodar lo que son mis perlitas si porque ya van a quedar fijas y así como me queden pues ahora sí que finalmente me van a quedar así si entonces si quiero que me queden más arriba más abajo ahí está de esta forma y pues aquí tenemos que esperar a que seque o a que pegue si entonces le damos su tiempo aquí ya lo tenemos listo ya pegó si se va a ver así de esta forma y pues ya nada más le vamos a ir intercalando las demás corolas si vamos a meterla y vamos a ponerle un poquito de silicón caliente en lo que es la parte de abajo de nuestra florecita si para que agarre todos nuestros petalitos y se lo vamos a colocar de forma intercalada si esperamos a que seque y metemos la siguiente si también lo pueden pegar con lo que es el pegamento instantáneo si con cualquiera de los dos porque ya es foamy con foamy pero pues aquí como ya tenía yo prendida la el silicón caliente pues ese es el que estoy ocupando si y en esta otra pues volvemos a intercalar nuevamente si para que nos quede la flor de esta manera si aquí está entonces esperamos a que pegue bien 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 quitamos todo el exceso de de silicón por ahí las telarañas que nos quedan y así nos queda ya lo que es nuestra florecita si aquí en esta vamos a cortarle la parte de abajo del exceso de alambre solo le dejamos un pequeño pedacito si y ese se lo vamos a doblar a que quede bien este bien pegadito a nuestra base si entonces ya la tenemos así ya queda nuestra hermosa flor brote lista para el broche si aquí vamos a estar ocupando este brochecito ya la forma de forrarlo lo tenemos en el tutorial anterior si por aquí les voy a estar dejando lo que es el el link tenemos el brochecito y corte dos pedacitos de de fieltro en color café si miden tres centímetros de diámetro entonces a uno de ellos le voy a lo voy a doblar a la mitad si lo doblo a la mitad y a uno de ellos le voy a cortar en esta parte de aquí no tan en medio si que no sea en medio en esta parte no sino un poquito más para acá si porque porque ahí es donde voy a meter lo que es mi mi pasador si entonces nos va a quedar aquí así de esta forma si en esta parte voy a meter lo que es mi pasador mi si mi pasador lo hacemos hacia arriba corremos bien 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 para que nos quede aquí así de esta forma si y aquí arriba pues es donde vamos a pegar lo que es nuestra nuestra flor si pero de esta forma nos va a quedar más seguro lo que es la flor y no se vaya a despegar tan fácilmente de nuestro listón porque tiene mejor agarre lo que es el fieltro si y en la parte de abajo si se dan cuenta fue un pedacito nada más que le estamos dejando y no interfiere al momento de ponerlo en el cabello de de las niñas o de de las personas verdad entonces nos queda muy bien en la parte de acá pues igual esta zona también la vamos a tapar ahorita si entonces lo tenemos así y aquí pues le vamos a poner pegamento este silicón caliente si para que pues para que no se nos mueva y nos quede bien agarradito entonces ponemos y ahí está y en la parte de acá atrás en estas puntitas pues también agregamos una gotita de pegamento nada más mínimo para que pegue y no se nos ande levantando si entonces nos va a quedar así y en la parte de acá arriba pues ya tenemos que pegar lo que es nuestra flor aquí así de esta forma si entonces acomodo voy a colocar aquí lo que es mi mi flor presiono bien para que nos quede de esta forma aquí pues tenemos que esperar a que seque y aquí está miren si y la parte de atrás se ve así ahí entonces ahora sí vamos a colocarle este otro pedazo de fieltro al que no le hicimos nada y solo va a ser para tapar lo que es la la imperfección de la parte de atrás si aquí veo como que está un poquitito grandecito pues a justo vuelvo a recortar un poquito nada más porque este se le salen como que unas orillitas entonces vamos a cortarle si es mínimo miren lo que le quité y pues ahí lo vuelvo a checar antes de pegar y ya veo que si de esta forma es como quiero que me quede si entonces vamos a colocarle y de esta forma pues estamos tapando también ahora sí cualquier imperfección que nos pudiera haber quedado en nuestro pasador si colocamos nuestro pedacito de fieltro y cerramos por todas las orillitas si en esta parte de aquí vamos a ir cerrando bien 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 para que nos quede ya listo lo que es nuestro pasador nuestro broche o nuestra cuca si apretamos y pues así nos queda finalmente si aquí está lo podemos abrir ya está listo y la verdad queda muy bonito igual este acá he visto que también le ponen lo que es su su logo si por ahí pues ahí está amigos miren espero que les haya gustado este video acá están nosotros y este pues es un pedacito de cartón nada más este de opalina si es opalina y le puse papel este craft en la parte de arriba su el logo aquí de gracias por hecho a mano gracias especialmente para ti y ahí está ya lo pueden meter en una bolsita de celofán y listos para vender si esto yo creo que los pudiéramos dar entre 70 y 80 pesos el par si pues ahí está aquí les dejo esta idea y pues no olviden suscribirse al canal darle like y compartir y nos vemos en un próximo video bye